Pásame la Mrs. Filber's. Si quiere que le pasen la Mrs. Filber's, le recomendamos tener paciencia. Y cuando llegue al punto de gritar, ten en cuenta que en el aire, la cremosa suavidad y el inigualable sabor de Mrs. Filber's la hacen muy difícil de soltar. Pásame la Mrs. Filber's. Mrs. Filber's, margarita y spread, en Puerto Rico desde 1930. ¡Gracias!